para que la profesora me daba aparenta yo canté yo invitaba mucho a joselito de españa el ruiseñor y yo cantaba esos temas ya la cantaba de apachillada pero si imitaba a joselito el español que fue una estrella del cine yo lo había mucho invitado limitado te quiero decir que no así como el don de eso luego luego estudiamos eso vaya y cantando ya a nivel profesional desde 1900 participa en coros y cosas parecidas pero ya con grupos que están los que están en 1969 ministro con frío malas pero usted es un artista de escuela ahora mismo hay muchísimas personas que se dice sin tener la más mínima academia cantante para decir sabe sabe cantar conoce del asunto y sobre todo lo hace bien lo más bonito es ser humilde con esto nunca crece que uno de nadie nunca se que quiera progresar en esto es haya uno nació con este talento tiene que ser humilde bueno la gente no tiene su manera de ser la gente crece como dios o no la gente se equivoca conmigo cuando me llegan a conocer y dicen yo creo que hay un hombre adiós perfecto no 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 aceite nunca no 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 y diga una cosa en usted se inició entonces en 1969 finalizando yo llevo a tu público porque llevo a tu producido en mi adolescencia y adolescencia como yo sabía un poco de armonía me tocaba un poco de piano en diferentes clubes sociales e iglesias me llamaban para que yo formara coros con un poco dorado montaba los dos voces montabas con diferente gente y en la última que tengo tu coro fue la iglesia de un poco ahí había si hay había un muchacho de tocar tomadora con un frío de apellido mundo así de hecho que aunque son familia los peloteros que andamos decir para un mundo así y me veía cantando a mí hay que mantener a poner o de él era con el grupo que yo cobran que yo formado de hecho también reinado para ver cómo llegó ahí que fernando mande si le dice abuso cuando cantar y se me dice un frío de habla de mí se aparece una persona yo la batería de la iglesia corazón de jesús y siempre tiene la batería en mi casa de hecho en esos 10 días que apareció ese señor que baja en la propia de mi mamá pero vemos que vaya ese pelu para allá en mi mamá está lavando una lavadora de la batalla de la batalla y esa batería no de metal o de madera no de metal de metal y recuerdo si recuerdo que envía más que los muchachos no podía hablar de su galleta y yo callado que habla que usted no me doy a mí aunque es un muchachito pero que usted quiere y mamá después de escuchar hablar de mi mamá y yo tengo un grupo yo digo yo quiero encargar lo que dijeron que a mi muchachito llamamos vicente que canta pero usted quiere y mamá después de escuchar hablar de mucho o de esas personas de muchos en el que en el que se llama y lo que apareció y me cuenta en el que lo mandó un ya callado yo vivo a que viviera más y movilión con mano de mano gómez y bucio de vida en la máxima en la típica hacer como maduro y mi mito yo se lo traigo ahora lo que ahora y me llevó hasta su casa de que éste era lo que era popular una clínica popular en la misma botica que estaba en el día los medicamentos y bien fluido ahí fuimos en un piano de cajón y me guste puso vamos allá conmigo que son discos de esos tiempos tradicionales era para buscar esa gente no está encantado este hecho esta misma noche había un baile que se tocaba en ese entonces el grupo de murcio barrio correcto que yo no sabía no lo que me tocaba con él también lleva a casa y empecé con el frío en 1969 finalizando porque hay muchas versiones raras y en esa edad pues yo me acuerdo pero y entonces maestro que cuantos años está duro con el frío confía en el 69 finalizando en el 79 finalizando para los 10 años para no volver a correr porque si hemos tenido eventos especiales juntos pero ya para los centros ya que ya eran independientes en el 1975 tuvo un encontronazo sabe cosa que pasa es el cantito pero volvimos también porque usted fue de los artistas número uno en la orqueta de la familia bueno si pertenecían él no está en el país de hecho de que una producción aquí se compara y yo estar solo independiente ellos ahí no entraba cualquier artista no la familia no estaba porque la vida de la vida que tenía que mirar el boli te graben entonces el correcto y sonamos quisimos hacerse no hay yo estoy convirtiendo por salsa con con los únicos a de colocar de león de esta con nuestra la gente ubica la variedad suya cuando estudió canto en la conservación de cantar merengue, salsa, balada, me enseñaron canto lírico después claro, el estado sabe que los líricos en otros paisitos no se meten a cantar cosas populares pero ahí daban clases de canto lírico no digan más cantar, tú vas a cantar merengue, no, eso no, eso lo ha sido usted después cuando usted estaba con Wilfío Vargas, ¿quiénes lo acompañaban en el frente? cuando yo estaba en el frente, Wilfío Vargas, cuando yo aquí estaba un muchacho llamado Orlando José Orlando José un tipo tremendo ser humano pero entonces tuvo un problemita con la hija de un teniente ¿sabes que antes lo teniente era no? el jefe le disfrutó su carrera de hecho, el pambiche lento el que me aceptó ahí es el el pambiche lento el guana bailar el niño que cantaba su adulto me apeló mucho porque entonces se disfrutó su carrera después decidimos buscar a Victor White recuerdo que Wilfío me llevó a Vanilla no sabía que era Víctor White un muchacho encantado estaba muy pegado a la salsa en Vanilla un grupo ahí no recuerdo como me llamaba que siempre le gustó a la salsa y traimos a Victor White y tú mismo, Victor White y yo al frente él y yo y Puspiro conguero congocerón un guirero que también era contado a nosotros Víctor y el Pupiro después de 75 que llegas al en el 75 llegas al cuando tuve el problema que yo me fui ya de manera un poquito más drástica pero nada eso me pasa 10 años la orquesta de Wilfrido Vargas sirvió para hacer una etiqueta para crear una etiqueta Johnny Vicente Pacheco que quiera ser o no es respetable ese nombre en la República Dominicana y no solamente no solamente República Dominicana hablar de Vicente Pacheco de Estados Unidos y aquí me acompaña una persona que lo está visitando José Antonio Jómez José Antonio Jómez que viene me visita desde el Bronx si, si, siempre viene siempre viene y entonces el chábado es bien claro que ese nombre es respetable ahí en ese territorio americano de hecho de hecho de hecho los genuinos cuando yo un grupo poquísimo después que nos fuimos burpidos y mi hijo el encargado de todos los que era mío era él el nuevo juez el gerente general de los genuinos el gerente general de los genuinos en general todo y que miraba los chelitos míos ese era el asembrador del árbol música la gente quiere cantar con negocio no ahora si va a poner negocio con otra persona nosotros vamos a hacer un paseíto desde sus inicios con el frío vargas pequeño cortecito de los temas que usted popularizó y que usted hizo éxito no solamente en el país sino que son los amigas el primer tema que yo grabé con los huevos y con los huevos y de esos tiempos es una salsa de soño valle con posición y yo me acuerdo bien de ese tema que se llama salsa luceal no te lo voy a estar allá porque no me acuerdo bien hace mucho tiempo después el que tuvo el candejo cuidado con ella dejó que se te puede jamar hay muchísimos temas que hacíamos hablando José muy frío vargas y yo todavía no estaba ni Sandy ni Vito ok muchísimos temas que me acuerdo yo conozco un zapatero de una talla viral yo estoy en el zapatero y conozco bien la vida yo estoy en el zapatero y conozco bien la vida por ser un hombre sincero me meto en cualquiera vida por ser un hombre sincero me meto en cualquiera una vida lo que te quedan si estos temas vamos a ver bien pero mire cómo está Luis Fernández entonces hay en mi campo y un viejo llamando José en mi campo y un viejo llamando José tirado su hija en 28 años todavía no se ha casado su hija en 28 años todavía no se ha casado José no se ha anticuado bueno muchísimos temas ¿de qué año fue que te grabó? sí sí porque eso era de todas las fiestas que se grabó si ve que pasa nosotros te grabaron antes de así así grabamos así así como en el 71, 72 cuidado si no para el 73 y fue el tema que internacionalizó a los meduinos a los meduinos sí que nos fuimos de viajes de hecho no se acuerdan no se ustedes recuerdan el yungu que llegó aquí entrenamos el yungu lo dieron el segundo el segundo sí claro claro con nosotros muchísimas muchachas lindices brindándoles todo ese fue el primer viaje no lo dio el tema así así y que le digo ahí empezaron los viajes internacionales así 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 como bailas así es que me gusta como tú me besas así es que me gusta que como tú me besas así es que me gusta sí sí así así claro claro por ahí seguimos por ahí seguimos por ahí seguimos lo iba a pasar por el más cuarto del color de Vicente Pacheco le voy a poner una palera roja un pantalón negro para eso lo vamos a meter en el con ándale ándale la cuestión es que nada no me acuerdo de otros muchos más sí muy bien muy bien muy bien viene pregunta picante no 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 estamos en Cristo ah lo va a chancear lo va a chancear cuando decide maestro eh transformar su vida que de donde le sale esto eh hubo un toque espiritual un asunto que lo llevara usted a dejar el mundo secular para irse a la que te digo que en un día va a ser eso va a ser cosa de todo el mundo de todo el mundo es lo único que hay si usted se acasa de vamos a hablar en términos ya lo de vagabundial de vagabundial mucho más ay ay yo lo sabe yo lo sabe yo lo sabe entonces pues nada uno busca tratar de buscar del señor que hay que buscar de él no hay nada que no sea dios no hay nada que no sea ese señor entonces pues vaya no soy un falático de eso pero si es lo que ando buscando correcto una paz espiritual feliz 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 y entonces desde cuando usted hace tiempo porque el señor toca diferente madera a veces yo en cierto país dirá como un loco cuando decirles de realidad lo que pasa me venían cosas del cielo que ustedes saben que son del cielo la gente está muy equivocada no tenemos que el evangélico lo que anda profesando al señor el loco no loco solo que no lo que no creen en lo que todo lo por esto yo la policía ahora conmigo usted dijo marina el después que inicia en ese derroche de fam y de popularidad y estando en orquesta respetable a nivel mundial internacional como el frío varga y la misma falla de hecho yo tuve de hecho yo tuve una orquesta con foto relleno con foto relleno coche de rafi mercado rafi mercado rafi mercado rafi mercado hubieron cosas que no se fue posible por tu aparte el candé con estos labores con estos labores con estos labores con estos labores si he llegado a tarde yo era que estaba entrando la gente aunque llegaba para muy buenas personas tremendo que usted en ese ambiente de compartir con esto la voz usted puede decir que es un tremendo ser humano de hecho esto la obra de la persona que agarraba esta mesa y ponía hasta que ahí sacaba un disco y tenía mitad con toda esta gente de hecho a veces yo andaba y me iba contando a Luis con Celia y Miranda, Héctor, un cheo policiano caminando comiendo frío frío en Nueva York yo siento como que hubo una fiebre torlabosista porque yo no sé si usted recuerda una copia fiel de toda la voz a todo el tumbado y era una copia que era un tremendo artista y una linda persona además le ven a uno los negativos, los positivos no ¿Qué le dejo Héctor, como le dice usted, que usted diga esto o lo aprendí de esto la voz? Su amistad, por ejemplo, sí, su amistad es muy chévere, muy sincero que si no llevo de él a lo mejor tuviera otras condiciones pero no era lo mismo No era lo suyo Sí, eso, pero sí, en cuanto a amistad, en cuanto a un ser humano hermoso da esto la voz como lo son todos, yo no tengo problema con ninguno En esos momentos de fama y de popularidad, usted se lanzaba por alguno de esos países a disfrutar para hacer el desguida de una ley Sí, a veces me dice, se arreglo por ahí Y no, no logró, por ejemplo, hacer un capital económico en base de esa... Bueno, sí y no, sí, porque sí lo dice, no, porque todo lo de noche ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Pero, pero, otra, otra No sé qué, a ver Tengo escrito con lo mismo, pero sí, es mucha estafa tú, ¿eh? ¿Estafa? ¿De manager? 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 Tengo un millonario de allí Hasta ahora Ahora que me estaba con Chelito Porque todavía sigue el asunto Sigue ese ambiente De amigo Por lo tanto no tiene confianza a nadie Y lo que toma callança a laージas Mi tema... El dinero fuerte Le estafaron ese tiempo V 알�acito había tumbarle Pero ayer sabe por qué ustedes Por ejemplo, dice Que Puerto Rico... A disfrutar, a gozarse Yo oí que alterar un amante de la buena fémina con la imagen no 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 quiero sin conocer la que te conozco aquí no no es lo que parece y necesita cuantas producciones en su haber usted grabó entonces son varias que son varias dos vicentes son pero si vicente se lo tiene por lo genuino por ahí en nueva york compañía y cuando cuando usted decide grabar el tema tus 20 años entonces pues recuerdo que estando en nueva york vi un programa desde españa español si veo no no me denuncia jóvenes con batería cuando vine y hablé con sol y me de los centavos conmigo regal que el espacio que los tocados que salió 20 años no no porque pasa bueno yo tiene un receto de poco tiempo porque yo no hay un cantado en dos partes y yo tuvimos que está es aunque está en que doscientos días viajando por tu lado canto caldo ya me quedó la misma de ellos le tocamos al senado que está este gobierno en la relación en los mercados son eso sí entonces después que hicimos la producción de con amigos nosotros pero no se promocionó mucho pero no después de 20 años de casi un poquito hicimos eso estaba preparado para a qué nivel lo llevó ese tema tuve 20 años a nivel de todo esto había usted está aquí gustándose lo que me abrió la puerta fuera de chanza me abrió la puerta a la nueva generación que había de centro y aunque yo mandaba temas para allá para acá no fueron tan aceptados el tema que yo me abrió la generación de ese entonces cuando yo vengo con la producción de 20 años de los logros con quitar